Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, no puedo sentirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a ser de cuenta que nunca te fuiste, que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia, sea la grandes alas, que es la que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas, y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré mi modo continuar Y hasta que los años, cierre mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó El alma me marechito Para ti, mi amor Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré mi modo continuar Y hasta que los años, cierre mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó Por tu culpa es que hoy me encuentro solo, por tu culpa solo me he quedado Confundido, confundido igual que un niño, que ha conocido el engaño Por tu culpa todo lo he perdido, de mi vida los mejores años Por tu culpa que ahora vivo, como un tonto enamorado Por tu amor, estoy llorando Por tu amor, 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 estoy llorando Los nuevos duques Por tu culpa es que hoy me encuentro solo, por tu culpa solo me he quedado Confundido igual que un niño, que ha conocido el engaño Por tu culpa es que hoy me encuentro solo, por tu culpa todo lo he perdido Por tu culpa todo lo he perdido, de mi vida los mejores años Por tu culpa es que ahora vivo, como un tonto enamorado Por tu culpa es que hoy me encuentro solo, por tu culpa todo lo he perdido, de mi vida los mejores años Por tu culpa es que hoy me encuentro solo, por tu culpa todo lo he perdido, de mi vida los mejores años Música Por tu amor, 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 estoy muy triste Por tu amor, 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 estoy llorando Por tu amor, 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 estoy muy triste Por tu amor, 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 yo estoy llorando Por ti ¿Estás escuchando? Yo sé que tú Todavía no quieres brindarme un beso Porque aún de mí no te has enamorado por temor Y yo a ti Te aconsejo que vivamos nuestro mundo, corazón Ignorando siempre el odio y el rencor Si tú no quieres, que se den cuenta Por ti yo invento un beso paraíso Pero antes de eso te pido permiso Para contarle al mundo que eres mía y que tuyo soy yo No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Ya eres parte de mi vida Te hago esta proposición No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Ya eres parte de mi vida Te hago esta proposición Seamos amantes inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni caricias Solo besos con amor No hay mentiras ni caricias No hay mentiras ni caricias ¡Ay! Insisto amor, no sientas miedo Yo soy hombre de buena intención Y a tu cuerpo lo he pensado y respetado Yo nunca seré injusto con tus sentimientos Porque tú serás mi inocente, consentida y mucho más Si tú no quieres, que se den cuenta Porque yo invento un beso para ir Pero antes de eso te pido permiso Para contarle al mundo que eres mía y que tuyo soy yo No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Ya eres parte de mi vida Te hago esta proposición No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Ya eres parte de mi vida Te hago esta proposición Seamos amantes inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni caricias Solo besos con amor Seamos amantes inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni caricias Solo besos con amor Seamos amantes inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni caricias Solo besos con amor Seamos amantes inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni caricias Solo besos con amor No habrá sexo ni caricias No habrá sexo ni caricias Te vengo a pedir perdón, te lo pido de rodillas Si te hice mal chapa que no me hagas sufrir así mi amor Porque te quiero, te quiero, te quiero Y ya no puedo vivir sin ti Amor, perdóname por favor Cuando me dejaste sufrí mucho por un momento Luego me olvidé y pude ver todo el mal que me has hecho Ha pasado el tiempo y soy feliz, ya no te espero Y si hoy quieres volver a mi, ya no te quiero Perdóname, sufrí mucho Tengo miedo que me mientas y me engañas como en la primera vez Perdóname, sufrí mucho Tengo miedo que me mientas y me engañas como en la primera vez Por favor, perdóname Es que ya no te quiero Te vengo a pedir perdón Te lo pido de rodillas Si te hice mal chapa que no me hagas sufrir así mi amor Porque te quiero, porque te quiero, ya no puedo vivir sin ti Amor, perdóname por favor Cuando me dejaste sufrir así mi amor Cuando me dejaste sufrí mucho por un momento Luego me olvidé y pude ver todo el mal que me has hecho Ha pasado el tiempo y soy feliz, ya no te espero Y si hoy quieres volver a mi, ya no te quiero Perdóname, sufrí mucho Tengo miedo que me mientas y me engañas como en la primera vez Perdóname, sufrí mucho Tengo miedo que me mientas y me engañas como en la primera vez Perdóname, sufrí mucho Me llaman, me llaman el huelpanito Arportando, exportando por la vereda Y mi morena, mi morena no me quiere Óyeme caramba, yo me voy pa' Cartagena Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero mucho menos que me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero mucho menos que me quiera Música Me llaman, me llaman, me llaman el huelpanito Ay, ¿por qué no? ¿por qué no tengo familia? Mi morena, mi morena no me quiere Óyeme caramba, yo me voy pa' Barranquilla Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero mucho menos que me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero mucho menos que me quiera Música Sabrosura Me llaman, me llaman el huelpanito Arportando, exportando por la vereda Y mi morena, mi morena no me quiere Óyeme caramba, yo me voy pa' Barranquilla Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero mucho menos que me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero mucho menos que me quiera Música Música Tengo que decirte algo Que no lo puedo callar Desconozco tu presencia Tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre duda El sentimiento lo deprime Y si no busca salida Queda preso de su error Y no conozco la que fuera Que me lleve de un beso hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero Y su risa se adueñara del silencio Y no conozco la que fuera Que me lleve de un beso hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero Y su risa se adueñara del silencio Y ya me voy Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminare Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Y ya me voy Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminare Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Y no conozco la que fuera Que me lleve de un beso hasta el universo Que me haga sentir un amor verdadero Y su risa se adueñara del silencio Y no conozco la que fuera Que me lleve de un beso hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero Y su risa se adueñara del silencio Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminare Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminare Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminare Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Vamos pa'l baile Nuevo Duques La noche tiende sus pliegues de amor A donde van a morir las palabras Donde amanece febril la ilusión Y se despoja de penas el alma Por las astillas de algún corazón Flores de un cielo de dudas que tallan Son mil preguntas que lloran de amor Y no hay respuesta que puedan calmarla Miénteme Pero no pongas el dedo en la llaga No quiero hablar más de ti ni de mí No quiero oír esas historias pasadas Que tus palabras al fin me hacen mal Y me lastiman de penas el alma Para toda mi gente linda El nordeste argentino El día sueña en su efecto de sol Donde se mira triunfan la esperanza Donde renace otro sueño de amor Para volver a creer en mañana Pero en el fondo de algún corazón Flores de un cielo de dudas que tallan Son mil preguntas que lloran de amor Y no hay respuesta que puedan calmarla Miénteme Pero no pongas el dedo en la llaga No quiero hablar más de ti ni de mí No quiero oír esas historias pasadas Que tus palabras al fin me hacen mal Y me lastiman de penas el alma Miénteme Pero no pongas el dedo en la llaga No quiero oír esas historias pasadas Que tus palabras al fin me hacen mal Y me lastiman de penas el alma Miénteme Música 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 No vengas a hablarme lo mismo de ayer No, eso ya pasó Me hiciste daño Yo también nací Pero olvidémoslo Y es que no ves Que en el mundo nos queda Muchas cosas bellas Si perdonamos Podremos volver A dañarnos de ella Entiéndeme 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 Y dices que tú De los dos Supriste más Al parecer Está claro Tú eres mujer Entiéndeme Y de todo aquello Así Aunque por fuera No se ve Estoy herido Por dentro Entiéndeme 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 Para el que sabe Música No vengas a hablarme Lo mismo de ayer No, eso ya pasó Me hiciste daño Yo también nací Pero olvidémoslo Y es que no ves Que en el mundo nos queda Muchas cosas bellas Si perdonamos Podremos volver A dañarnos de ella Entiéndeme 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 Dices que tú De los dos Supriste más Al parecer Está claro Tú eres mujer Entiéndeme De todo aquello Pa' decir Aunque por fuera No se ve Estoy herido Por dentro Entiéndeme 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 Tienes Þ La 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 Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pegasos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedido No volveré El oscuro por Dios que me mira El oído llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo que olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahorraré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí Lo que quieras de mí te lo doy A ver que mi llanto ha formado Un arroyo que olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahorraré La amo tanto que siento celos del aire que la abraza De la luna que la ve reír Del sol que calienta sus hombros Sol amor Como no la voy a celar yo Si el viento hasta me la quiere quitar Dios ni la vida me han tratado mal Si no es que yo no supe valorar Lo que me dieron Hoy alcanza a comprender Que el aire es como pólvora que va Prendiendo y con nada se apagará Pero al instante ya puede acabar La misma vida tan decente llamará Y ella es el mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Y ella es el mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Cuando tengo que llorar Cuando yo debo reír Yo me resigno a tres palabras Y ella es Y ella es El mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Y ella es El mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Galitos ¡Ay, mi vida! Los Tupes La amo tanto Que nos sentimos el uno para el otro Que confesamos cuando hay debilidad Para no herirnos la sensibilidad Nos amamos Y lloran porque algo anda mal Sus lágrimas son mías Y es normal Nada es ajeno Todo es por igual No existe récord para los problemas Si hay solución Hoy todo es felicidad Este que me volvió a enamorar Yo no quisiera tener que fracasar Yo me propuse llegar Yo me propuse llegar hasta el final No hay más mentiras Y la encontré en mil amores Y ella es El mejor mañana El mejor presente Y con sentimiento Y con sentimiento Desde resistencia A los brazos Perdón Perdón si te estoy llamando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Disculpa Disculpa Sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Que estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento Y muy fuerte Mi vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti no me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy Estoy de maravillas Que no me ha afectado Lo de tu partida Pero con un dedo No se tapa el sol Que estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento Y muy fuerte Mi vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho Te recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente Que el pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres Eres El refugio donde es esconderme Donde ya mis sentimientos duermen Junto a ti Junto a ti Y el rosario Cati Y Oscar Los chaques Ay Dios Siempre Siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo demasiado lento Cuando el tiempo demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde es esconderme Donde ya mis sentimientos duermen Junto a ti Junto a ti Que vas de mí Y oscurece mi amanecer Y veo llegar mil penas Por tu adiós De partir es aceptar que ya perdí Sin tu cariño Sin tu cariño no hay nada que hacer Me dijiste que nunca te irías de mí Y hoy tristeza Y hoy tristeza deja tu partir Y hoy tristeza deja tu partir Ya te vas amor Ya no volverás Ya te vas amor Que me esperara Ya te vas amor Ya no volverás Ya te vas amor Que me esperara Están llorando tus caricias Y tus besos Ay entiendes que en mis noches Sin ti Es solo un tiempo Es solo un tiempo Que se va y no vuelve Es solo un tiempo Que se va y no vuelve Ya te vas amor Ya no volverás Ya te vas amor Que me esperara Que me esperara Ya te vas amor Ya no volverás Ya te vas amor Que me esperara Y con la cuerda sentimental de Gustavo Lo bailan en la capi Maxi y los pibes del rojo ¡Nuevos! ¡Nuevos! ¡Dujes! 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 Si no entiendes que puedo morir Si no entiendes que puedo morir Ya te vas amor Ya no volverás Ya te vas amor Que me esperara Ya te vas amor Ya no volverás Ya te vas amor Que me esperara Añorando tus caricias Y tus besos Ay entiendes que en mi noche sin ti Es solo un tiempo que Se va y no vuelve Es solo un tiempo que Se va y no vuelve Ya te vas amor Ya no volverás Ya te vas amor Que me esperara Ya te vas amor Ya no volverás Ya te vas amor Que me esperara ¡Dujes! 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 de todo si tu me enseñaste a amar como ignorar que en mi vida la única mujer eres tu quiero pasar mi vida soñando contigo y que mi amanecer sera tu linda cara mujer escucharte me digas que soy lo mas lindo que sentiras mi alma dentro de tu alma mujer saludo para el doctor Carlos Acuña David y Roxana que sean felices linda sera mi vida si no te olvidas de mi y yo sera el poeta que cantara para ti linda sera mi vida si no te olvidas de mi y yo sera el poeta que cantara para ti siempre que miro tus ojos refleja una luz en mi ser siento una fuerza en el alma para no olvidarte jamas veo en tu amor otro mundo y quiero entregarme mujer para que seas la dueña de este hombre que te va a adorar voy a cuidarte mucho para no perderte porque de lo contrario mi vida no tiene razón detalles que te esperan como lo mereces porque también preguntan porque quieren cuidarte amor linda sera mi vida si no te olvidas de mi y yo sera el poeta que cantara para ti linda sera mi vida linda sera mi vida si no te olvidas de mi y yo sera el poeta que cantara para ti y linda sera mi vida y linda sera mi vida y yo sera el poeta linda sera mi vida en. 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 ¡En. En. 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 Música Hace un tiempo te loco raro Sé que vas a decirme ya no te amo No tienes que decirme nada ya yo pude entenderlo Y ya yo estoy acostumbrada a ver sangrar mi pecho En tanto tiempo no dijiste nada Pero callabas cuando te abrazaba Comencé a sentir que no me querías No quiero que por mí te pongas triste Sé que a pesar de todo me quisiste Las cosas del amor no son perfectas Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo Música Hace un tiempo te loco raro Sé que vas a decirme ya no te amo No tienes que decirme nada ya yo pude entenderlo Y ya yo estoy acostumbrada a ver sangrar mi pecho Música En tanto tiempo no dijiste nada Pero callabas cuando te abrazaba Comencé a sentir que no me querías No quiero que por mí te pongas triste Sé que a pesar de todo me quisiste Las cosas del amor no son perfectas Enamórate como yo 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 Tengo que decirte adiós, pero me duele No puedo soportarlo Tengo que decirte adiós, las circunstancias hoy me han obligado Pero aquí en mi corazón no existe fuerza para dejar de verte Por eso le pido a Dios que me dé fuerza o te cambie por siempre Yo no puedo seguir entristecido, mirando lejos Porque me duele tu forma de actuar Eso no es justo, busca el camino que Dios te enseñe pa' poder cambiar Tú necesitas un cambio urgente, que solo Dios te lo puede brindar Y yo te espero, si tú lo quieres, le doy al tiempo otra oportunidad Yo te quiero mi amor, te lo juro por Dios, no te quiero perder Lo que pasó, pasó, si trata de cambiar, todo lo olvidaré Porque mucho amor, mucho amor, siento yo por ti Mucho amor, mucho amor, siento yo por ti sentiré Y baila el león Tengo que decirte adiós, pero me duele No puedo soportarlo Tengo que decirte adiós, las circunstancias hoy me han obligado Pero aquí en mi corazón no existe fuerza para dejar de verte Por eso le pido a Dios que me dé fuerza o te cambie por siempre Yo no puedo seguir entristecido, mirando lejos Porque me duele tu forma de actuar Eso no es justo, busca el camino que Dios te enseñe pa' poder cambiar Tú necesitas un cambio urgente, que solo Dios te lo puede brindar Y yo te espero, si tú lo quieres, le doy al tiempo otra oportunidad Yo te quiero, mi amor, te lo juro por Dios, no te quiero perder Lo que pasó, pasó, si trata de cambiar, todo lo olvidaré Mucho amor, mucho amor, siento yo por ti Mucho amor, mucho amor, siento yo por ti sentiré Tu boca me lo tengo, no te quiero Mucho amor, mucho amor, siento yo por ti Contra ibu lo mismo, unseen me lo tengo Stop Jaquis Tu boca, tu boca roja, boca de mi fantasía Cuando será bonita hermosa, que te choques con la mía Tu boca, tu boca de ángel, con sonrisas de pecado Como sin decir en mi nombre, y acogido a tu llamado Aunque sean un murmullo, poquita quiero escucharte Decirme que son tan tuyos, los besos que pueda darle Labios de mi paraíso, de mi destino prohibido Yo soy la ser que se hizo, para pagar ser tu nido Música Aunque sean un murmullo, poquita quiero escucharte Decirme que son tan tuyos, los besos que pueda darle Labios de mi paraíso, de mi destino prohibido Yo soy la ser que se hizo, para pagar ser tu nido Mírame de frente y dime, que hice que me duele tanto Mira al cielo y te imaginas, que la alegría Que ilumina el día, se ha congelado, porque no te tengo Dime por qué te alejaste, no comprendo la razón Oh, tantos momentos felices Que hoy la tristeza, solo me acompaña En el silencio, en mi habitación Imagínate que paso de la risa ya Hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto Imagínate que prefiero la soledad Aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por el ron Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Que no sientes frío, aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco, porque te esperas tu amor Dime que me quieres y que pronto volverás Que aunque no sea cierto, también fingiré esperar Mánchame la vida, tu amor puramente en vano Que me pides que haga mientras me sueltas las manos Y me llegas la lluvia, aunque me toque la vida Y esta brisa tan fría, que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca, digues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca, digues que yo te amo Y este tema, para los encargados de difundir nuestra música Locutores y operadores Mírame de frente y dime ¿Qué hice que hice que me duele tanto? Y sé que me duele tanto Mira el cielo y te imaginas Que la alegría que ilumina el día Se ha congelado porque no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Oh, tantos momentos felices Y hoy la tristeza solo me acompaña En el silencio de mi habitación Imagínate que paso de la risa ya Y hasta hoy nunca en la vida te ha llorado tanto Imagínate que prefiero la soledad Aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Que no sientes frío aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco porque te espera tu amor Dime que me quieres y que pronto volverás Que aunque no sea cierto también fingirá esperar Mánchame la vida tu amor puramente en vano Que me pides que haga mientras me suelta las manos Y me niegas la lluvia aunque me jogue la vida Y esta brisa tan fría que con tela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca, nunca digas que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca, digas que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca, digas que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, 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 nunca Ojalá nunca, nunca, digas que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Escuchando Y este tema te lo dejamos a vos Corrientes Pensé que en verdad me amabas y me extrañabas Pero sabes bien fingir lo que no puedes sentir Ahora para qué discutir cuando todo acabó No fue ni culpa, entiéndelo, tú jugaste con mi amor Y ahora quiero volver y no se va a poder No vas a jugar con mi cariño otra vez Y ahora quiero volver pero no voy a saber No me vas a convencer Ya no hiciste más, sin ti yo viviré De ti ya me olvidé Y ahora quiero volver pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no hiciste más, sin ti yo viviré De ti ya me olvidé Pensé que en verdad me amabas y me extrañabas Pero sabes bien fingir lo que no puedes sentir Ahora para qué discutir cuando todo acabó No fue ni culpa, entiéndelo, tú jugaste con mi amor Y ahora quiero volver Y ahora quiero volver y no se va a poder No vas a jugar con mi cariño otra vez Y ahora quieres volver pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no hiciste más, sin ti yo viviré Ya no hiciste más, sin ti yo viviré De ti ya me olvidé No hiciste más, sin ti yo viviré No hiciste más Permíteme bailar esta cumbia contigo, tengo muchas ganas de mover los pies Quiero aprovechar este sabroso ritmo, bueno pa' gozar y tú lo bailes bien Permíteme bailar esta cumbia contigo, una nada más y si tú quieres dos Tal vez tú lamentes si bailamos cinco y seguramente te hable de amor Si el amor nos llega y nos llega así, bailando a ti y a mí Vamos tomándolo en serio, no sea que después nos haga sufrir Si el amor nos llega y a todo dar, porque yo te quiero amar Dame tu mano chiquita porque esta canción ya se va a acabar Permíteme bailar esta cumbia contigo, tengo muchas ganas de mover los pies Quiero aprovechar este sabroso ritmo, bueno pa' gozar y tú lo bailes bien Permíteme bailar esta cumbia contigo, una nada más y si tú quieres dos Tal vez tú lamentes si bailamos cinco y seguramente te hable de amor Si el amor nos llega y nos llega así, bailando a ti y a mí Vamos tomándolo en serio, no sea que después nos haga sufrir Si el amor nos llega y a todo dar, porque yo te quiero amar Dame tu mano chiquita porque esta canción ya se va a acabar Si el amor nos llega y nos llega así, bailando a ti y a mí Vamos tomándolo en serio, no sea que después nos haga sufrir Si el amor nos llega y a todo dar, porque yo te quiero amar Dame tu mano chiquita porque esta canción ya se va a acabar